Hola y bienvenidos a Ensamble de Ideas. En el día de hoy, nos embarcaremos en un fascinante recorrido visual e informativo mientras exploramos un ranking especial. Los 10 países más pequeños del mundo. Desde diminutas islas hasta territorios microscópicos, cada uno de estos países encierra historias únicas, culturas vibrantes y paisajes impresionantes en su reducido espacio. Comencemos este viaje. En el puesto 10 se encuentra Malta. Una isla mediterránea con alrededor de 316 kilómetros cuadrados, conocida por su rica historia y su belleza natural. Su capital es La Valeta. Esta ciudad fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980 y es una de las ciudades más antiguas de Europa. El país tiene 516.105 habitantes. Malta es un archipiélago de siete islas en el mar Mediterráneo. Malta ha sido escenario de varias producciones cinematográficas internacionales, incluidas algunas películas y series de televisión famosas como Gladiador, Troya y Juego de Tronos. En el puesto 9 se encuentra Maldivas, un archipiélago con más de mil islas en el Océano Índico, con una superficie de aproximadamente 298 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 580.541 habitantes y su capital es Malé. Las Maldivas tienen el récord del país con la altitud promedio más baja del mundo, con una altura máxima sobre el nivel del mar de solo 2.4 metros. Las islas están rodeadas por un precioso color azul turquesa, lo que lo hace un destino turístico muy conocido y deseado gracias a lujosos complejos turísticos que se encuentran en islas privadas, que ofrecen a los turistas una experiencia de vacaciones de lujo en un entorno paradisíaco. También es un destino muy buscado para los amantes del buceo y snorkel. En el octavo puesto está San Cristóbal y Nieves, un pequeño estado en el Caribe con alrededor de 261 kilómetros cuadrados. Su capital es Baseter y cuenta con 53.158 habitantes. El país está compuesto por dos islas principales, San Cristóbal, o Saint-Kitts, y Nieves, o Nevis. En la isla de San Cristóbal, hay un lugar conocido como La Isla de los Monos, o Isla de los Monos Verdes. Esta pequeña isla está habitada por Monos Verbet, una especie de mono que fue introducida en la isla hace siglos y ahora vive en estado salvaje. En el puesto 7 encontramos a las Islas Marshall con una extensión de 181 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 53.158 habitantes y su capital es Majuro. Las Islas se encuentra sobre el Océano Índico y es un archipiélago de 29 atolones e islas coralinas. Durante la Guerra Fría, las Islas Marshall fueron utilizadas como sitio de pruebas nucleares por los Estados Unidos entre 1946 y 1958, realizando 67 pruebas en los atolones de Bikini y en Iwetok. Esto dejó un legado de contaminación nuclear que afectó la salud de la población local. En 1986, las Islas Marshall obtuvieron su independencia como una república soberana en libre asociación con los Estados Unidos. En el sexto puesto está Liechtenstein, un pequeño principado ubicado entre Suiza y Austria. Tiene una superficie de 160 kilómetros cuadrados y cuenta con 39.158 habitantes y su capital es Badus. A pesar de su pequeño tamaño, el país tiene una economía próspera y altamente industrializada. Es conocido por ser un centro financiero y tiene una baja tasa de desempleo y una alta calidad de vida. Otro dato curioso de Liechtenstein es que no tiene su propio aeropuerto. Los visitantes generalmente llegan a través de los aeropuertos cercanos de Zürich, en Suiza, o de Innsbruck, en Austria. Llegamos a la mitad de este ranking, y en el puesto 5 está San Marino. Ubicado en Italia, es uno de los microestados europeos más antiguos y tiene una superficie de aproximadamente 61 kilómetros cuadrados. San Marino tiene 10.824 habitantes y su ciudad capital lleva el mismo nombre. El Monte Titano es la característica geográfica más prominente de San Marino y está coronado por tres fortalezas medievales. Estas fortalezas, junto con el Centro Histórico de San Marino, han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. La bandera de San Marino es una de las más antiguas del mundo que aún se utiliza de manera continua. En el puesto 4 encontramos a Tuvalu, otro pequeño estado insular en el Pacífico, a medio camino entre Hawái y Australia, con una superficie de alrededor de 26 kilómetros cuadrados. Tiene 11.209 habitantes y la ciudad capital es Funafuti. Tuvalu es conocido por su rica biodiversidad marina, que incluye arrecifes de coral vibrantes, una variedad de peces tropicales y especies marinas únicas. La pesca y la protección de los recursos marinos son parte integral de la vida y la economía de Tuvalu. En el puesto 3, en el podio de los países más pequeños del mundo, se ubica Nauru, otra isla en el Pacífico Central con aproximadamente 21 kilómetros cuadrados. Tiene 10.824 habitantes y su capital es Yaren. Nauru es la república insular más pequeña del mundo. Nauru fue conocida en el pasado como la isla más rica del mundo, debido a sus vastas reservas de fosfato, que se formaron a partir de la acumulación de guano de murciélago durante miles de años. Sin embargo, la sobreexplotación de este recurso llevó a la devastación ambiental y económica del país. Con solo 1.95 kilómetros cuadrados, en el segundo puesto de los países más chicos del mundo está Mónaco, un pequeño principado en la costa mediterránea. Es conocido por su glamour y su alta densidad de población. Mónaco cuenta con 39.242 habitantes y su capital lleva el mismo nombre. El Casino de Monte Carlo es uno de los casinos más famosos y emblemáticos del mundo. Construido en 1863, el casino ha sido escenario de numerosas películas, novelas y eventos de alta sociedad. Mónaco también es conocido por su estilo de vida lujoso y glamuroso, atrayendo a celebridades, jet-setters y magnates de todo el mundo. También alberga una de las carreras de Fórmula 1 más emocionantes y prestigiosas del mundo. Y en el puesto 1, con una superficie de aproximadamente 0.44 kilómetros cuadrados, está el Vaticano. Es el país más pequeño del mundo, tanto en área como en población. Tiene una población de tan solo 800 habitantes y su ciudad capital lleva el mismo nombre. El Vaticano es la sede central de la Iglesia Católica y el hogar del Papa, el líder espiritual de más de mil millones de católicos en todo el mundo. La Basílica de San Pedro, ubicada en el corazón del Vaticano, es una de las iglesias más grandes y famosas del mundo. Su cúpula diseñada por Miguel Ángel es una de las características más reconocibles. En la descripción te dejamos el enlace a un vídeo donde contamos en detalle su historia. Desde la grandeza histórica del Vaticano hasta la serenidad de las Islas del Pacífico, cada uno de estos destinos demuestra que la grandeza no siempre se mide en metros cuadrados. Si te gustó este vídeo y crees que lo merecemos, ayúdanos a crecer con tu like, comentando, suscribiéndote si aún no lo has hecho y compartiéndolo. Gracias y esperamos verte en nuestro próximo vídeo de Ensamble de Ideas.